Música Por nuestro amor mi amor nunca me dejes Porque sin ti yo no sabría vivir Por ese amor que me tienes me enloqueces Siento que a veces te quisieras ir Es necesario que me ames y me beses Y que me digas que soy para ti Porque te quiero y te digo tantas veces Nunca me dejes caminar sin ti Porque quiero que tu amor Nunca conozca el dolor Porque mucho he sufrido yo Y yo te quiero cuidar Ven abrázame mi amor Que te quiero de verdad Y ese amor que tienes para mi No se vaya a terminar Música 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 Por nuestro amor mi amor nunca me dejes Eres mi amor Eres mi vida y yo soy para ti Vives en mi por siempre en mi mente Y entre la gente Puedo presumir Es necesario que me ames y me beses Y que me digas que soy para ti Y que me digas que soy para ti Porque te quiero y te digo tantas veces Nunca me dejes caminar sin ti Porque quiero que tu amor Nunca conozca el dolor Porque mucho he sufrido yo Y yo te quiero cuidar Ven abrázame mi amor Que te quiero de verdad Y ese amor que tienes para mi No se vaya a terminar Música 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 Música